Hola gente si quieren que haga un vídeo construyendo este edificio que van a ver en pantalla en mi minecraft original entonces pues 50 likes a este vídeo y el vídeo anterior vale este es el edificio que pienso construir casi parecido al vídeo y lo hice casi parecido intenté lo máximo que se pareciera intenté intenté y este mismo modo lo voy a hacer para que te construyen casas en que te construye casas en vez de que tú las construyas la verdad es que me gusta mucho y entonces si quieren que haga este diseño en mi minecraft original no se olvidan de suscribirse y estará este modelo de de rascacielos en mi minecraft dale a like y suscríbete 50 likes y también suscríbete al canal chao